Según Sergio Fajardo, desde su posesión como gobernador de Antioquia, han hallado que durante la administración de Luis Alfredo Ramos, cerca de 320 puestos burocráticos de libre nombramiento y remoción fueron adjudicados de forma irregular. Hay unas que no han hecho nada que era para pagar favores políticos y hay otras que sí han hecho bien su trabajo. Nosotros vamos revisando con todo el cuidado. Fajardo reitera que hay 50 asesorías y 124 cargos que estaban adscritos directamente al gobernador Luis Alfredo Ramos. Y toda persona que trabaja en el departamento de Antioquia trabaja allá porque tiene conocimiento, porque es honesta, porque tiene una responsabilidad y no para pagarle a favor político a nadie. El informe que será presentado en las próximas semanas será llamado el libro blanco.